¿Qué tal amigos? Mi nombre es Saricalrizo y el día de hoy venimos con un nuevo video de... De bueno, antes de decir de que es el video, bueno si, seguro ya lo vieron en el titulo y en la miniatura Pero bueno, tenía una pregunta, ¿Por qué nadie votó? O sea, lo dije en dos videos, de que había una encuesta en la comunidad y nadie votó, solo una persona, nadie más ¡Vaya! ¡Qué historia tan triste, XD! Y bueno, como nadie votó, entonces no puedo decidir cuál reseñar primero Así que ya, en este video los reseñaremos a todos de golpe Y bueno, ya pasamos con el primero Y bueno, el peluche es el amigo de otro peluche que reseñamos hace mucho tiempo Y no nuestro lino XD Oh, mi hermana ¡Ay no! ¡No vean! Esa espuelta ¡Quién es trolino! Ah, sí, sí, tú todavía no estabas en ese momento Y bueno, el peluche es... ¡Bobby Chiquito! El amigo de Comando Chiquito XD ese sonido Y bueno, aquí tenemos el logo de Bobby Craft, su chaqueta, su ajolote Que tengo una pregunta, ¿Por qué la cabeza nomás? ¿Y el cuerpo? ¿Acaso Bobby se comió su ajolote? ¿Qué? Preguntas que nunca se podrán responder Su pantalón que parece el de Bobby de Bedrock Y querías hacerles una pregunta ¿Ustedes ya se compraron? Digo, ya se... No, no sé si se compró o se instala Pero ya tienen el traje de Bobby Craft, de Comandos Y también su Skin Pack Yo no lo tengo porque, pues... ¿Por qué, pues? El traje de Comandos no lo tengo porque... Porque solo es de colectivo, pues... Es opinión de cada uno Aquí tenemos su micrófono Sus audífonos Que se puedan bajar acá Y ahora es Bobby Hank XD Y bueno, pasemos con el siguiente Y... Bueno... ¿Quién hizo eso? Fui yo, lo siento Fue con mi gorrito XD Por favor Bueno, siga haciendo eso Nosotros sigamos Y bueno El siguiente es uno grande Y no es un peluche Es una almohada Mi hermano XD Y bueno La almohada es de... Soy yo Es de Sonic el erizo Acá... Acá para que... Para que digan que es original Acá es de Sonic Mania Y acá atrás sale que es oficial de Sega Y ahorita le vamos a cortar su esto A ver, esperen Que no tengo cuatro manos Le corté Aquí ven todo Todo eso Todo Acá vamos a dejarlo Y acá está Dice Sonic Mania Porque es una almohada del Sonic clásico Acá es otra etiqueta Dios ¿Cuántas etiquetas? ¡Ja, ja! ¡Esta yo me la llevo para mi cuarto! ¡Ja! Mickey Loco Y bueno Aquí tenemos Está muy bonito Muy todo Y detrás Está Negor XD Y bueno Ya pasamos con el siguiente Ese no tiene tantas cosas Es el Sonic clásico Y sí Sí me gustó A este le doy un 10 Y al Bobby igual le doy un 10 Pasemos con el último Y el último regalo Es para Mickey Aunque todos fueron para mí XD Y Mickey Que acá está Ay Y se robó la etiqueta XD Qué malo Pero te voy a dar Tu regalo de Navidad Me pregunto ¿Qué será? Lo que siempre quería Es un Xbox Y una Playstation 5 Y es Es mejor que eso Un peluche de Mickey ¡Ja! Y bueno Este fue su regalo para Mickey Su Su peluche Su propio peluche Vamos a verlo Aquí tiene su colita No Sonic Mejor yo lo reseño Vente de aquí Espera No Bueno Veámoslo Veámoslo XD Bueno Ahí tiene Como dijo Sonic Tiene su colita Está muy bonito Ahí tiene su pantalón Que le faltaron Sus botones negros Como los míos Pero como este es Mickey original Pues no lo tiene Los botones negros Aquí están sus zapatos Sus guantes Su carita Está muy adorable Qué bonito Aquí están sus orejas Y pues eso era todo Sus ojitos Está bonito Y algo que Que podemos hacer con él Es ¡Ajá! ¡El pantalón! ¡Ja, ja, ja, ja! Mickey nada Cosas Curset O si no YouTube nos va a borrar el video Acá vemos su Trasero Y bueno Como vemos La cola está Está pegada al pantalón XD Y bueno Chicos Yo soy Sonic El Erizo Y bueno Esos fueron todos Los peluches Me gustaron mucho Y acá está Oswean en silla de ruedas Que supongo Que en el siguiente video También estará XD Y bueno Yo soy Sonic El Erizo Y nos veremos Hasta la próxima Adiós ¡Ay no! ¡Ay! ¡A todos! Y bueno chicos Espero que les ¡Ay! Me caí Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo el video Sinceramente me gustó Los tres Que hemos reseñado ¿Y qué hace Comando ahí? Y bueno Hasta la próxima Y que los Forza Los acompañe ¡Ay no! ¡Y hermana! ¡Corremos! ¡Corremos! Hay que escondernos acá ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Tu hermana! ¡Qué salvaje! ¡Se va a comer En los peluches! ¡Ah! La cámara ¡No mi hermana! ¡Nos va a atrapar! ¡Ah!